El IBEX 35 cotiza a media sesión con subidas de más del medio punto, aunque técnicamente sigue en tierra de nadie, entre el soporte de los 8.230 puntos y la resistencia de los 8.753 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de bolsamanía. El alza del IBEX es el más fuerte entre las principales bolsas europeas junto a Milán, donde no se encuentra efectos negativos de la tragedia que ha sufrido el país con un fuerte terremoto. Los bancos son el sector más destacado en la renta variable europea, con subidas en torno al 2%, ante las informaciones de que la aseguradora polaca PZU estaría interesada en comprar una participación importante de BankPK, donde a su vez tiene un 40% de las acciones el banco italiano Unicredit. La gran referencia del día era el PIB alemán, que como esperaban los analistas, ha confirmado la desaceleración de la locomotora de la zona euro, que creció en el segundo trimestre un 0,4%. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com